Muy bien, mis corazones, continuamos. El día de hoy, my body, mi cuerpo, recuerda, voy a verse, niño, niña. Muy bien, están terminando, buenos días, good morning, díganme. Seguí, 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 está muy bien. Amigo, ya terminamos, amigo, de pegar, my body. Sí, mi namiz. ¡Qué hermoso! Muy bien, very good, excellent. Muy bien, miren, ya terminó. Ya vamos a tener un tiempo de cortar. ¡Muy bien, vamos! ¿Y esto lo hacemos así? Esto, mira, esto, mira. Mi corazón, Dylan, estamos trabajando mi cuerpo, ¿ya? Mi cuerpo, y conociendo las partes de mi cuerpo en inglés, ¿ya, mi corazón? Sí, hemos trabajado en el libro de... Haciendo con Cori, hemos trabajado las páginas 17. ¡Qué lindo! ¡Mi reina, my body, tu cuerpo, mi cuerpo, excellent! ¡Muy bien, muy bien! Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, Dylan, te doy la siguiente indicación. Luego, Dylan, hemos trabajado en el libro de Growing Up, la página 75, ¿ya? En esas dos hojitas tienes que colorear al que es igual a ti, ¿ya? A ver o a voy a uno de los dos, si eres niño o niña, coloreas al que es igual a ti, ¿ya, mi corazón? Y el último ahorita que están terminando de trabajar es para recortar la siguiente hojita donde vemos al niño y está cortada con unas tijeritas, con unas niñas, y lo vas a recortar y pegar en la siguiente hoja, ¿ya? Porque ahí está cortando la parte de su head, sus arms, hands y leg y foot, ¿ya? Cabezas, brazos, sus manos, sus piernas y sus pies. Muy bien, entonces vamos armando ahí. Ya los que han terminado, vamos a pasar a la siguiente hojita. Ya vamos a pasar a la siguiente hojita. Muy bien, pasamos a la siguiente hojita. Vamos a ir avanzando. Muy bien, a ver, ¿qué vemos en la siguiente hojita? A ver, uy, a ver, en la siguiente hojita, a ver, se me pasó el libro. Ahora sí, vamos a buscar. En la siguiente hojita vamos a ver unas manos. My hand. Muy bien. My hand. ¿Y qué voy a hacer ahí en mis manos? ¿Qué voy a hacer ahí en mis manos? Voy a utilizar mi témpera de color rojo. Voy a utilizar mi témpera de color rojo. Aquí está my hand. Y voy a pintar, como ya sabemos, nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, voy a pintar con color red, ¿ya? Con mi témpera de color rojo, voy a pintar mi hand derecha. Ya, voy a pintar mi mano derecha. Con mi témpera de color red, voy a pintar my hand derecha, mi mano derecha. A ver, vamos, vamos trabajando con la témpera. Mucho cuidado, mis corazones también. No se vaya a derramar y se macha su ropita o machas ahí en la mesita las cositas que tenga mamá. Ya, mucho cuidado. A ver, ahora sí. Muy bien. Lo puedes pintar si deseas con el pincel o con tu dedito, ¿ya? La indicación no es muy clara ahí, por eso yo te dejo a que tú lo pintes como quieras hacer, ¿ya? Como te sientas más cómodo, con el pincelito o con el dedito, ¿ya? Muy bien. Excelente. ¡Ay, Lía, te veo ahí muy concentrado mi corazón, Lía! Ya, vamos a pintar nuestra manito, my hand, derecha, color red, con mi témpera roja. Si no tienes témpera ahí en la casita, entonces la vas a pintar con tu crayola, ¿ya? Pero la consigna de la tareita es que tiene que ser con témpera, ¿ya? Pero si no tenemos, tenemos que tener una solución para que trabajes, entonces lo vas a pintar con tu crayola. Muy bien. Todos vamos pintando my hand. Muy bien, sí. Ese librito, mamita, ese librito. Sí, de Growing Up. La página número 81, donde está my hand, donde están mis manos. Excelente. Muy bien. ¡Gracias! 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 red. Voy a pintar mi mano derecha. Celita Barzola trabajando mi corazón. Igual que Lucas. Lucas trabajando mi corazón. Muy bien. Muy bien. Santiago mi corazón. Amir. Muy bien. Amir está sentado correctamente. Con mucho cuidado está trabajando. Estefano. Very good. Estefano. Estoy trabajando mi corazón. Estefano. Muy bien. Muy bien. Jordan. Ay, te veo sentadito. Jordan. ¿Qué? Dilan también está trabajando. Muy bien. Dilan. Pinta. Están trabajando. Muy bien. ¡Bien! Ahora tenemos que terminar con esa hojita de my hand. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Están trabajando los corazones. recuerden que de ahí ingresa lucila y toma la asistencia. ¿Ya? Adrián. Adrián, mi corazón. Ahorita estamos trabajando la siguiente hojita. La ochenta y uno. ¿Dónde están mis manos? My hands. ¿Ya? Estamos trabajando. ¡Muy bien! ¡Dia! ¡Excelente! ¡Perny! ¡Buen día! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lian! Y ahora, como Lian ya terminó, ha pintado con color red, ahora vas a pintar con color blue la otra mano. My hands. Izquierda. Mi mano izquierda la voy a pintar con el color blue. Lian, con el color blue. Vas a pintar con el color blue la mano izquierda. My hands. Estamos trabajando my hands. Mis manos. ¿Ya? My hands. Mis manos. Voy a pintar color red con mi témpera de color rojo la derecha. Y con mi color blue la derecha. Muy bien, mi corazón. Ahora, vas a pintar con color blue con la témpera de color azul. My hands. Izquierda. Mi mano izquierda. ¿Ya? Bien, la manito izquierda. Ahora la pintamos con la témpera de color blue. Muy bien, Amir. Cuidado, mi corazón. Hay que sacar la hojita mejor. Que la saque, por favor, dile ahí a la mamita que está contigo y a Amir que saque la hojita de libra para que lo puedas trabajar. Si no, se va a probar todo ahí. Muy bien, sí. Sáquenla, sáquenla, las hojitas. No hay problema, sáquenla. ¿Ya? Esas hojitas deben estar en un portafolio. Ya deben estar ordenaditas esas hojitas para revisarlas. Muy bien. Ahora con color blue voy a pintar mi mano izquierda, my hand. La izquierda. Muy bien, con color blue con mi témpera de color azul. Muy bien. A ver, con color blue y ya no hay día. Ya tranquilo, mi corazón trabaja. ¡Qué bien, Estefano! ¡Excelente! ¡Está muy bien! Muy bien, Estefano, de acá chócala, chócala. ¡Chócala! Muy bien, ¿Y con tijeras? ¿Cuál mi corazón? ¿Con tijeras? ¿Para hacer la hoja? Sí. No, mi amor, la hoja sale, la persona que está ahí contigo debe que la saque la hojita del hilo. Esa hojita está la jala, ¿ya? Despacito, con mucho cuidado. Ya, gracias, mi corazón, para que puedas trabajar mejor. ¿Ya, mi rey? Ahora vamos a terminar con el color blue, con el color azul. Vamos a pintar. I hand. Izquierda, mi mano izquierda. Voy a pintar, ¿ya? Muy bien, Estefano, desde aquí hemos chocado, Estefano, las manos. A ver, otra vez, Estefano, a ver, Estefano, Estefano, ven, chócala, Estefano, chócala, chócala, chócala. Muy bien, Estefano, muy bien, excelente. Muy bien, ha pintado, qué lindo. Ahí estamos trabajando. Ahorita ya va a ingresar Miss Nusila y va a tomar la asistencia. Sí, va a tomar la asistencia. Excelente, muy bien. Ay, el viernes, el viernes, muchas fotitos de ustedes, mi corazón, me han llegado las fotos de cuando hemos hecho nuestro chanchito, la alcancía que utilizamos nuestra botellita de reciclaje. Estaba muy linda sus fotitos, sus alcancías. Ahí la mamita, la papito, ¿no? Les echen sus moneditas ahí para que ustedes lo ahorren ya. Muy bien, lo guarden. Excelente, Adrián Sánchez, muy bien. Excelente, Dila, very good, Dila, Amir, muy concentrado trabajando con la témpara, con mucho cuidado. Muy bien, ya terminó, Estefana, ya terminó. Lía, qué precioso, Lía, very good, Lía. Muy bien. Josué, qué lindo, Josué, trabajando ahí. Lucianita Barzola, excelente, very good, muy bien. Muy bien, mi corazón, está lindo, precioso. ¿Qué es lo que has pintado ahí, mi corazón? ¿Cómo se llaman? Manos. Ya, pero ¿cómo se dice en inglés manos? ¿Ah? Hands, hands, mi corazón, hands. Ya no te vayas a olvidar. Hands, hands son manos. Y my hands, mis manos, como body, body's cuerpo, my body, mi cuerpo. Ya body, no te vayas a olvidar. Muy bien, Josué, lindo, Josué, bravo, qué hermoso. A mí también quedó precioso, igual que el de Lucas. Muy bien. A ver, ¿quién falta, que no veo su hojita de trabajo? Me faltan, ya el de San Juanito, el de Lucianita Baranca, y el de Jordan. A ver, muy bien, Jordan, ahora sí puedo ver, yo me volteo mi cabeza para poder ver tu pantalla, no te preocupes. Muy bien, quedó muy hermoso mi corazón. Ahora sí, bravo, Jordan. A ver, falta Lucianita Baranca y falta Santiago, ya van a terminar rápido, ¿no? Muy bien. Bien, 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 bien. Muy bien. más. A ver, ¿qué me está terminando? Ya va a ingresar ahorita Miss Lucila a tomar la asistencia. Vamos terminando. Ya a día de hoy hemos aprendido my body, mi cuerpo, mi cuerpo, cabeza, arm, brazos, manos, arms, piernas, left, y pies, foot. Muy bien, vamos trabajando, los que faltan, ya van a tomar la asistencia. Muy bien, Estefan lo terminó, un poquito cansado. Muy bien. Atentos. Muy bien. Muy bien. Lía, qué bien, mi niña. Muy bien. Está terminando Santiago, está Lucerita Baranca terminando también. Muy bien. Excelente, a los corazones. Muy bien. Ya estamos terminando. Día de hoy nuestra clase de inglés. Muy bien. Muy bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, Está bien, ya terminó, me parece, ya. La sonita Baranca. Ahí está. Ya los que han terminado, se pueden ir a lavar las manitas, ya, esperando a que ingresen en Lucila para que tome la asistencia. Ya. Están con la manita de té, pero se pueden lavar. Muy bien, Santiago, muy bien, Santiago, ¡qué hermoso quedó! Muy bien, Santiago. Muy bien. Lucerita Baranca, a ver, Lucerita Baranca. Tampoco mi corazón ya. Ya va a ingresar, ya mi Lucila. Todos tenemos que estar sentaditos para poder escuchar nuestra asistencia. Ahí está, muy bien, Lucianita Baranca. ¡Qué lindo, Lucianita! También su chanchito. Muy bien, muy bien. Todos han trabajado. Ahora, esa hojita que hemos quitado, my hand, mis manos, my hand, la voy a poner a un lado para que se seque, porque está con la té, pero, ¿ya? Los que no han trabajado con té, pero ya la mamita la va guardando en el portafolio para revisar, ¿ya? Y los que ya, los que todavía están con té, pero hay que esperar a que seque para poderlo guardar. ¿Ya, mis corazones? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Amén. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Bien. Ya estamos terminando. Sí, a ver. Bien. Vamos a bailar, porque todavía mis Lucila no va a inercizar, está teniendo un pequeño tonelita con el internet, ¿ya? Pero todos vamos a bailar y en un minutito ya estará formando la siste. Muy bien, a mí hay que colocar esa hojita a un ladito para que se vaya a secar, ¿ya? Bien. A ver, te voy a compartir la pantalla y vamos a bailar. Todos vamos a bailar, ¿ya? Muy bien. ¡Arriba a todos! En este baile el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el cocodrilo camina hacia atrás, el cocodrilo camina hacia atrás, y yo en mi bicicleta y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo el cocodrilo Dante camina hacia adelante, camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. el cocodrilo Dante, el cocodrilo Dante, el elefante el elefante hacia adelante, el elefante y yo en mi bicicleta 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 voy para el otro lado. Y ahora, los movimientos muy exagerados. ¡Vamos, vamos a hacer todo! el cocodrilo Dante, camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante, camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pingüino camina hacia el costado, el pingüino y mi bicicleta volcate al otro lado, el dulce es el lópez y el lópez y yo en mi bicicleta y yo en mi bicicleta y yo en mi bicicleta voy para el otro lado, y yo en mi bicicleta y yo en mi bicicleta ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora nos sentamos todos. Vamos a... Ahora nos sentamos. ¡Muy bien! Ahora sí. Ahora no vamos a hacer la otra clase, porque ya estamos en la otra clase, o si vamos a hacer la otra clase de educación. Ya mi corazón, ahora sí, vamos a saludar a Miss Lucila, ya Miss Lucila ya se ha conectado y va a tomar la asistencia. Todos saludamos, good morning. Chicos, saludamos todos. ¿Cómo están todos? Hola. Hola. Vamos, el cocodrilo dante camina hacia adelante. El leí patrón. El leí patrón. La leí patrón hacia atrás. Good morning. ¿Cómo están? A ver si estamos atentos todos. Y ya vi que habían hecho un chanchito muy hermoso. Felicidades. Qué chanchito muy, pero muy precioso han hecho. Está muy amigo. El leí patrón, elaborando sus manualidades. Dime, Amir. Amir, ¿me ibas a decir algo? Un chanchito muy chanchito. Ay, yo también chanchito muy chanchito, hermoso. Bueno, a ver, atentos a la asistencia. Marcelito sí está hoy, ¿verdad? ¿Josué? Sí. José. ¿Alegre, Marcelo? ¿Josué? ¿Josué? Está desconectado. Ah, pero sí ha estado, ¿verdad? Está desconectado en la clase. No, la ausencia fue por el día de ayer que tuvo este contorno. Listo. Ahora vamos con Ávalo, la exama Jade. No ha asistido el día de hoy, no me envió justificaciones. Ah, ok. Tenemos a Barzola y Luciana. Hecho, muy bien, Marzolita. Y Lucas Alberto. A Lucas Alberto. A ver, por ahí. Muy bien, Luquita, excelente. González, Quilca, Mateo, Gael. Le envié la justificación, Miss, de la falta de él. Ah, ok. Ok. Espérate. Espérate un momentito, por favor. Guardia Salazar, Santiago, Gael. Papá, Camil. ¡Eso, Santiago! Muy bien, hermoso. Luciana Isabel. Guaraca. No, ya me pedí. No. Ah, Lucianita. Lucianita, Guaraca. Presente, vamos. Presente, Miss. Ven, Lucianita. Ven, excelente. Mira, tomó la foto. Jordan. Jordan. Permiso. Jordan, saluda. Presente, Miss. Presente, Miss. Oye, saluda. Presente, Miss. Presente, Miss. Muy bien, Jorda, excelente. Estefano. Quiero por ahí a Estefano. Hola, Estefano. Hola, Estefano. Está jugando con su chanchito. Presente, Estefano. Presente. Presente, Miss. Por favor. Fuerte, Estefano, fuerte. Que se nos acaba el zoom. Vamos. Pura, pura. Presente, dile. Y ese va, pues, hijito. Presente, Dile. Presente, Miss. ¡Chócala, Estefano! ¡Chócala! ¡Presente! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Presente! Eso, muy bien, Estefano. Excelente. Ahora, Luciano, Agustín. No, no sé, no me da modificación tampoco el día de hoy. Ya conversé con la mamita, pero no me da una respuesta. Ah, ok. Adrián. Adrián. ¡Sí, presente! Muy bien, Adriáncito, hermoso. ¡Crístofe! ¡Lían! Ya más fácil. ¡Lía! 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 ¡Hermoso! Ahora, a mí. ¡Amir! ¡Amir! ¿Dónde estás? ¡Por ahí! ¡Presente! 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 ¡Presente, Amir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Presente! Ahora, Dylan Ramírez. Dylan Ramírez. ¡Presente! ¡Me estoy viendo por aquí! ¡Me estoy viendo por allá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! viendo por allá, bien lejos chanchitos de Luquitas excelente bravo, que hermoso chanchito un fuerte aplauso para ustedes les voy a poner acá unas palmas excelente por haber realizado ese hermoso trabajo con la Mislay y con sus mamitas felicidades nos vemos mañana, bye bye o mañana vienen a la cuna, creo no escucho le decía madre que mañana jueves y el viernes en la revisión de los portafolios no vamos a tener clase, ya está el lunes ok, listo entonces nos vemos mañana acá porque yo voy a estar aquí tomándole un corte bye bye hasta mañana un corazoncito para todos un corazoncito para todos goodbye I can clap my hands I can step my feet I can clap my feet I can clap my hands I can clap my feet I can clap my feet bye 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 yo también bye 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 Adriana a todos ¡Felicito, Lucianita Barsola! ¡Muy hermoso! ¡Muy hermoso! ¡Hermoso! ¡Y todos nos vamos despidiendo! ¡Todos, todos un chanchito! ¡Yo también tengo acá! ¡Todos! ¡Debátenlo! ¡Muy hermoso! Y yo en mi bicicleta Voy para el otro lado ¡Muy bien, chicos! ¡Hasta el lunes! ¡Chau! Camina hacia adelante Camina hacia atrás El minino Lala Camina hacia atrás Y yo en mi bicicleta Voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer Agachadito ¡Muy bien, chicos! ¡Hasta el lunes! ¡Muy bien, chicos! ¡Hasta el lunes! ¡Vamos! Y ahora ¡Está subiendo mucho el golpito! El minino Lala Camina hacia adelante El minino Lala Camina hacia atrás El minino Lala Camina hacia atrás El minino Lala Camina hacia atrás Y yo en mi bicicleta Voy para el otro lado ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos!